Bueno amigos, aquí estamos por terminar la primera jornada de la basura, aquí, bueno, para que vean que sí fue un trabajo, un placer de hecho, aquí tenemos al buen Jorge de Acaventura Vlogs, saludos a la gente, saludos, saludos, aquí sumándonos a la limpieza por el puerto de Acapulco, eso, la hija de Gallo Pavo, ahí para la gente que pregunta, ¿cómo te llamas? Angélica, y el buen Gallo Pavo, saludos amigos, saludos, eso, aquí estamos luchando con esta chingadera de teléfono, ya, bueno yo también tuve una chinga con el mío, se cortó mi en vivo, pero les voy a dejar aquí en ese vídeo abajo el link del en vivo del Gallo Pavo, porque sí, grabamos un chingo todavía, entonces, checan el canal de Gallo Pavo, suscríbanse a los otros youtubers también, bueno, si no se han suscrito todavía, ¿verdad? A Acaventura Vlogs y a El Gallo Pavo, tiene dos canales, dos canales, ahí lo van a encontrar, y bueno pues, me despido, un poco para que vean cómo está el día de hoy, domingo 31 de marzo, semana santa, hay Gallo Pavo, y bueno pues, y aquí el trabajo que hemos hecho, ahora sí, hasta la próxima amigos, y gracias por seguirnos, bye, buen día.